Es una de las perlitas del Instituto Superior San José y 27 de pendiente del Arzobispado de Corrientes, la Licenciatura en Educación Religiosa. Bueno, estamos muy contentos porque la Licenciatura en Educación Religiosa de la Universidad Fasta, de la cual somos un centro asociado en este momento, cambió de nombre porque se encuadra en lo que la CONEAU pide, que es, ahora nos llamamos Unidad de Apoyo Académico, o sea, estamos encuadrados nuevamente en ese marco legal y hay muchos interesados otra vez en esta Licenciatura en Educación Religiosa, que es la que tenemos en convenio con Fasta. ¿Quiénes pueden estudiarla? ¿Quiénes pueden anotarse? Bien, la Licenciatura en realidad es un ciclo de complementación de dos años sobre cualquier otro título de base. Puede ser un técnico, puede ser un profesional de cualquier área, puede ser un docente. Lo único que pide la Universidad es que, como es una licenciatura netamente religiosa formal, porque se estudian todos los documentos de la Iglesia, todo lo que es Biblia, tengan algo que ver con la educación religiosa, o porque son docentes de educación religiosa o porque trabajan o tienen contacto, digamos, con áreas de arzobispado. ¿Cuál es el sistema de estudio? El sistema de estudio es virtual, es a distancia. Nosotros hacemos, digamos, de recepción de documentación de los alumnos y solamente vienen a rendir acá cuando ellos completan alguna materia cuatrimestral. Entonces la Universidad me manda a mí el examen escrito que les tengo que tomar, ellos lo rinden y yo se los envío a la Universidad para que se los corrija. Eso es todo el trámite que yo hago. Y después, al final de la carrera, sí hay un examen con tribunal de FASTA y de acá les favorecemos el Skype. O sea, no hay que viajar, digamos, a la Universidad. ¿Cuál es la síntesis final o la reflexión a través de su experiencia personal? Bueno, la verdad que para mí es un placer ver a la gente que se quiere formar y que terminan muy contentos con la formación y en realidad son los que entusiasman a otros porque en realidad los que vienen, vienen porque alguien les dijo y se encontraron, digamos, por ejemplo, hace un momento llamó un diácono porque es compañero del otro diácono que se recibió acá y bueno, y no veía la hora de inscribirse. Vino una directora de escuela del interior, de una escuela católica del interior también que hace rato que la quería hacer y bueno, así, o sea, es el boca a boca y el entusiasmo de los egresados lo que atrae la mirada sobre la carrera.